¿Cómo están? Comenzamos a revisar las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. Recordarles que desde este 18 de junio va a entrar en vigencia la Ley de Tramitación Electrónica, una legislación que va a modernizar la justicia entregando un servicio mucho más tecnológico, rápido y cercano. Desde los tribunales civiles los invitamos a revisar los titulares. Tribunales de Justicia recibieron más de 600 demandas que exigían indemnización por perjuicios. Con más de 4.000 personas en el Palacio de Tribunales, el Poder Judicial celebró el Día del Patrimonio 2016. La cultura de pedir indemnización en Chile está presente generalmente en conflictos de índole laboral. Sin embargo, la legislación chilena permite a las personas denunciar ante la justicia a empresas que atropellan sus derechos o causan accidentes por descuidos. A municipios, por ejemplo, que no cuidan las veredas y hasta a los responsables desde el borde de un río. Esto entre muchas otras instituciones. Si usted va caminando por la calle y se tropieza con una vereda en mal estado, la compañía aérea perdió su maleta, quedó sin los suministros básicos o la compañía telefónica no responde al acuerdo que habían llegado. La ley le da la posibilidad de demandar a quienes no estén cumpliendo estos servicios y pedir una compensación económica. La indemnización es la reparación de un daño que se haya causado a una víctima. Ese es el concepto más general que podemos dar y que puede provenir de diversas situaciones. La legislación en Chile, el derecho civil, contempla dos realidades para poder entender la indemnización. Hay dos tipos de indemnizaciones. Una es cuando hay un contrato de por medio y la otra cuando no. En ambas situaciones puede pedir una compensación económica en un juicio, ya sea por daño material, por ejemplo, cuando compra un televisor y no funcionó como debía. Lucro cesante cuando deja de ganar por el incumplimiento de una empresa, como lo sería una lesión causada por el mal estado de una vereda o por daño moral, que es la evaluación en dinero de las molestias ocasionadas por el error de una empresa. Pero también hay muchas, múltiples otras situaciones que emanan, por ejemplo, de delitos. Las víctimas de los delitos no solo tienen derecho a que el Estado, a través del Ministerio Público, persiga la responsabilidad penal del imputado, que me ha causado un daño, me ha provocado un delito, sino también a repararme el daño civil que se ha causado. En general se requiere establecer una serie de requisitos que la ley prevé para poder definir exactamente que una persona tiene derecho a ser indemnizada por algún daño o perjuicio que haya sufrido. En otros países como Estados Unidos, este tipo de demanda para pedir indemnizaciones son parte de la cultura. Ejemplos hay, como fue el caso de la periodista deportiva estadounidense, quien en 2008 fue grabada desnuda en un hotel y expuesta en redes sociales. Hace poco más de un mes, la justicia falló a su favor entregándole una indemnización de 55 millones de dólares, equivalente a 36.300 millones de pesos. Si bien en los últimos años podríamos decir que había una cierta judicialización de conflictos en distintos ámbitos, no se ha llegado a extremos tales como, no sé, países del ámbito aglosajón, por ejemplo, Estados Unidos el más típico, donde por cualquier daño, por cualquier situación que le ocurra a una persona, las indemnizaciones son millonarias. Acá no se llega a tales extremos, la judicatura es más prudente en ese sentido. No siempre es posible obtenerlo en todos los casos, las hipótesis legales que suponen la ocurrencia de un hecho o no son diversas, pero sin duda la celeridad depende hoy en día de la actuación que el abogado desarrolle para poder terminar rápidamente el proceso. El proceso judicial para recibir una indemnización dependerá de las características particulares del caso por el que se interpuso la demanda y debe ser interpuesta generalmente en los juzgados civiles. Lo que sí hay que tener en cuenta es la existencia de pruebas que acredita en quién y cuál fue el daño y si este fue por acto, he hecho omisión, para así hacer efectiva la defensa de sus derechos. Fue todo un récord. 4.000 personas asistieron al Palacio de Tribunales en el Día del Patrimonio 2016. Funcionarios judiciales y ministros de la Corte Suprema explicaron a los asistentes la riqueza arquitectónica de este edificio y el rol del Poder Judicial en el Estado. No importó la lluvia, ni el frío, ni las largas filas para ingresar, cerca de 4.000 personas visitaron el Palacio de Tribunales en el Día del Patrimonio, el último domingo de mayo de este 2016. La moneda, el Banco Central de Intendencia de Santiago y todos los edificios históricos del país estuvieron abiertos para que los chilenos recorrieran sus dependencias en una gran fiesta ciudadana. La convocatoria fue todo un éxito. Sería bueno que no solo fuera el último día domingo de mayo, sino que como todos los fines de mes, para que así la gente pudiese visitar más lugares. Lo podrían hacer más, yo creo, para que la gente pudiera venir más a conocer los edificios y todas las cosas que están aquí, el patrimonio cultural. Tres años pasaron para que la Corte Suprema abriera nuevamente sus puertas para todos los ciudadanos, quienes visitaron salones, pasillos y pudieron observar esculturas y vitrales, elementos arquitectónicos que cuentan la historia del Palacio de los Tribunales de Justicia chilena, edificado en 1915. Tenemos que abrir el corazón y las puertas del país. Todos los países civilizados muestran su cultura, la muestran, y los países incivilizados la esconden. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo y estoy muy contento porque yo nunca he faltado un día al patrimonio, siempre he estado presente porque lo encuentro que es un acto de civilización tremenda. Ha sido sin duda un balance muy positivo, sin duda. Lo demuestran las cantidades de gente que han llegado de primera hora y que creo que todavía hacen fila desde la calle para ingresar. La banda instrumental de gendarmería con Justino y Justina recibían a los miles de visitantes que podían recorrer el edificio. Los niños fueron los protagonistas, con globos y remolinos podían sentarse en la testera de los ministros. O sea, realmente uno pasa por estos lugares por fuera y no se da cuenta que por dentro hay una historia. Me gustó que en la sala hubiera cosas como leones, en las puertas había unas medusas y era bien entretenido. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, abrió las puertas de la presidencia. En la primera sala estuvo el ministro Carlos Kunzenmüller, en la tercera el ministro Manuel Valderrama y en el Salón Pleno, el ministro Pedro Pierri explicaba a los ciudadanos la historia del Palacio de Tribunales en sus últimos días en el ejercicio de su cargo. En un país en que los inmuebles se demuelen y se demuelen para construir edificios nuevos con una arquitectura banal, los edificios patrimoniales que representan la historia arquitectónica del país deben ser conservados y queridos. A ellos se sumaron los ministros Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y el secretario de la Corte, Jorge Saez. La última parada del recorrido era la reja que perteneció a una ventana del Real Tribunal del siglo XIX. Testigo del histórico cabildo del 18 de septiembre de 1810 que fundó la República. Los visitantes también pudieron conocer el funcionamiento de los tribunales, sus derechos y la cultura judicial, acompañados de material audiovisual como las imágenes en 360, una de las atracciones que más cautivó a los visitantes. Es excelente, conocí el Poder Judicial y me he enterado de varias cosas que se pueden hacer, como venir a presenciar al legato, yo tenía idea, y que todas las causas son públicas. Venir a conocer y ver, por ejemplo, la sala, el funcionamiento, es un aporte cultural para todo. Sé que existía la corte y todo, pero qué función cumplía exactamente no tenía idea. O sea, para mí, súper bueno. En Puerto Montt, la presidenta del Tribunal de Alzada, María Inés Mora, recibió a los visitantes explicándole la función del Poder Judicial y los funcionarios con un pie de cueca aportaron al patrimonio cultural. Al extremo norte, en Iquique, el Capitán América fue a recuperar su escudo mediante un juicio que fue simulado en los tribunales de la jurisdicción. Como parte de la política de llegar a todos los lugares del país, el bus judicial fue a la comuna de Colchán, en la provincia del Tamarugal, uno de los puntos más distantes en el norte del país, cercano a Bolivia. El servicio judicial prestó asesoría en causas de familia y orientación legal especializada. El bus de la justicia llegó por primera vez hasta el extremo norte del país. El móvil recorrió más de 2.000 kilómetros desde Santiago, cruzando el desierto más árido del mundo para llegar a la región de Arica y Parinacota. Recorre todo Chile tratando de que la gente se informe de lo que pasa y cuente cuál es un problema para recibir una orientación y dirigirse a los diferentes estamentos que involucran justicia. El primer día, el bus de la justicia recorrió las ciudades de Arica, Putre y otras comunas de la provincia de Parinacota y del Valle de Azapa. Es toda una localidad de Putre donde atendió a la gente de esa comuna y de esa manera también la gente del interior se pudo acercar a este bus de la justicia, haciendo presente cuáles eran sus problemas, que generalmente eran problemas de violencia transfamiliar. El lugar más lejano visitado durante la gira del bus judicial fue Colchane, ubicado a 3.730 metros sobre nivel del mar, en el altiplano andino colindante con Bolivia. En la estadía, los funcionarios se entregaron información jurídica y dictaron una charla en el liceo de la localidad sobre el rol del Poder Judicial. Yo me alegro de haber participado en esta charla, que fue muy amena, fue el acercamiento que dio la autoridad con los alumnos excelente, una sensibilidad increíble. A veces uno tiene que asesorarse con alguien y que le explique cómo son las cosas que tienen que realizar antes de contratar a un abogado. El bus viajará a Iquique para seguir la gira por el norte del país, que lo llevará hasta La Serena. Esta semana en nuestra sección Fallos Históricos investigamos el asesinato de Alice Meyer, un caso ocurrido en el año 1985 y cuyo homicidio nunca terminó por esclarecerse. A tres décadas de este crimen, la justicia abrió la causa de muerte del único inculpado por este delito. Nos referimos a Delfín Díaz, un joven de 24 años, quien presuntamente se suicidó luego de dar muerte a la mujer. La mañana del 17 de diciembre de 1985, el cuerpo inerte de una joven de 24 años apareció en un sector heriazo de la comuna de Lovarnechea. Se trataba de Alice Meyer Abel, hija del conocido dueño del restaurante Mingen, José Meyer. A simple vista el hecho correspondía a un homicidio, pero no había rastros del agresor. Alice estaba desaparecida desde el 15 de diciembre cuando salió de casa en su moto sin rumbo fijo. Los testigos declararon haberla visto por última vez con un hombre alto y de bigotes, pero la investigación hecha de forma independiente entre ambas policías apuntaba a sospechosos distintos. El misterioso caso causó expectación en la opinión pública. Efectivamente, la mirada y el tratamiento que hay, tanto social como cultural y jurídicamente, respecto a la violencia contra las mujeres, ha sufrido, y el tratamiento también en los medios, ha sufrido un cambio importante. De hecho, en general, los hechos de violencia contra las mujeres antes eran más bien connotados desde los espacios de crónica, de crónica roja, de delitos policiales o de acertijos policiales. Una semana después del crimen, el cuerpo de Delfín Díaz fue encontrado en el mismo sector colgado a un árbol. En su muñeca izquierda portaba el costoso reloj Swatch de Alice Meyer, lo que pareció la pieza del puzzle que faltaba. Así la policía de investigaciones anunció el cierre del caso. La versión de la PDI fue cuestionada por la familia de Delfín y por el juez a cargo. En paralelo, el OS7 de Carabineros dio con el hombre que acompañaba a Alice el día de su muerte. Era el empresario Mario Santander Infante, quien fue reconocido por los testigos y quedó en prisión como presunto autor del asesinato. Es precisamente en este intento donde a partir de él se habría desencadenado todo este hecho. Entonces, a este hecho policial y enigmático, digamos, hoy día estaríamos más bien en un intento de agresión sexual y si lográramos comprobar además alguna relación de pareja, podríamos estar en alguno de los supuestos del femicidio. Sin embargo, no se puede analizar la violencia fuera de los contextos. Al conocer la noticia de la captura de Santander, un amigo de Delfín Díaz, apodado El Topo Yillo, entregó nuevos supuestos detalles del asesinato. Reconoció haber visto junto a su amigo cómo Santander intentó forzar sexualmente a la joven y al no conseguirlo, la golpeó hasta matarla. Esto habría permitido que Delfín extorsionara a Santander, mostrándole el reloj como prueba. Un relato no considerado durante el juicio contra Mario Santander, quien fue liberado definitivamente luego de estar un año y medio en la cárcel. El caso de Alice Meyer se cerró sin culpables y la muerte de Delfín quedó como suicidio. Si hay algunos elementos, digamos, o algunas circunstancias que pudiesen originar alguna duda respecto de cómo ocurrió la situación de Alice Meyer, eso ya estaría resuelto. Al menos, digamos, en lo que se refiere a esa culpabilidad. A 30 años de lo ocurrido, la familia de Delfín Díaz presentó una querella para esclarecer su muerte. La versión de la defensa señala a cuatro policías y agentes del Estado como responsables de su presunto secuestro y posterior asesinato. Se supone, así lo argumentan ellos, que esto tendría una connotación de un delito de lesa humanidad y por eso han interpuesto la querella. Por ahora, la investigación espera los informes técnicos solicitados al Servicio Médico Legal y peritos extranjeros. Con aquellos resultados en mano, la justicia prevé determinar cómo murió Delfín y si fue asesinado, abre la interrogante sobre qué motivó a los involucrados para darle muerte. Reducir los tiempos de la tramitación es uno de los tantos beneficios que trae la Ley de Tramitación Electrónica a funcionarios y también a usuarios del Poder Judicial. En nuestra próxima cápsula educativa te invitamos a que los conozcas. Bienvenido al tercer capítulo de esta serie en que estamos revisando los aspectos más importantes de la Ley de Tramitación Electrónica. Hoy conoceremos algunos de los beneficios que trae esta nueva forma de tramitar. Vamos a revisarlos. Mejora y facilita el acceso a la justicia. Aumenta los estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de las causas. Ahorra tiempo y recursos para nuestros usuarios. Facilita el acceso a la carpeta electrónica que puede ser revisada en todo momento sin riesgo que se pierda o se dañe. Disminuye los costos de litigación para los involucrados. Contribuye a la preservación del medio ambiente con un importante ahorro en el uso de papel y tinta. Y estos son solo algunos de los tantos beneficios de la tramitación electrónica. Los invitamos a seguir informándose. Poder Judicial al servicio de todas las personas. En dependencias del Centro de Justicia de Santiago se realizó la quinta versión del Seminario Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En la actividad participaron expertos de todos los niveles del sector de justicia en base a diálogos sobre la protección del Estado y la experiencia internacional. Profesionales expertos de Chile, Colombia, Costa Rica y Argentina participaron del V Congreso Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito de la justicia y el sistema penal. Un taller de argumentación jurídica y dos paneles de conversación sobre la experiencia comparada y la responsabilidad del Estado en materia de discapacidad fueron parte de las actividades del encuentro. Es fundamental la armonización legislativa del derecho interno con el derecho internacional. Es una responsabilidad de los Estados el adecuar la legislación interna conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos que han suscrito los países. Hay un conjunto de tratados específicos sobre diversas áreas temáticas de derechos humanos. En este caso, la que hoy nos convoca en el seminario son los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y por lo tanto, creo yo que hay un gran desconocimiento del juez de instancia, me refiero principalmente, a estas temáticas. Y esto es un instrumento internacional. La Corte de Apelaciones de Iquique y el Servicio de Impuestos Internos de la Región firmaron un convenio interinstitucional para agilizar la comunicación y la obtención de documentos entre ambas instituciones. Este acuerdo es el paso previo para la creación de un sistema de consulta integral. que es un primer paso, un avance en lo que a futuro esperamos sea incorporar todo lo que es la parte electrónica y digital en las comunicaciones internas entre los distintos servicios, entre el servicio por interno y los distintos tribunales. La idea de esto es hacer mucho más oportuno el flujo de información entre ambas instituciones. Todos los sábados, entre las 11 y 13 horas, el Departamento de Bienestar del Poder Judicial ofrece a sus afiliados y familiares talleres de acondicionamiento físico para promover la actividad y el deporte. El ciclo a cargo de monitores especializados tiene por objeto difundir los beneficios y convenios que Bienestar mantiene con diversos gimnasios a lo largo del país. Es muy entretenido, esto le hace muy bien a la gente, no es algo competitivo, entonces es más bien recreativo, es más salud que nada, ya, porque si bien es cierto, el deporte es salud, pero también la alta competencia produce lesiones. Me gustan jugar los partidos al final, también me gusta saltar y llevar a la pelea. Bueno, primero hacer un avance en el evento físico de los circuitos que se den y después, como entrenamiento de hoy, después vamos a tratar de verlo. El nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, llegó hasta el Palacio de Tribunales para saludar al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. La visita protocolar se desarrolló en un ambiente ameno y cordial. Yo asumí hace poco en la presidencia del tribunal y lo que correspondía era visitar al presidente de la Corte Suprema que tiene la superintendencia de nuestro tribunal, que es un tribunal especial. Así que fue una visita muy cordial, muy amena. En el hall del Palacio de Tribunales se llevó a cabo la capacitación Hábitos Saludables en mi Lugar de Trabajo, actividad preventiva organizada por la Asociación Chilena de Seguridad y el Comité Paritario del Palacio de Tribunales. Durante la capacitación, el grupo de asistentes liderados por el ministro Manuel Valderrama conoció las claves para trabajar de forma más saludable, como el uso apropiado de la silla, la posición del monitor y la postura alineada de brazos, muñecas y manos en el escritorio. La implementación de la Ley de Tramitación Electrónica está contemplada en dos etapas. La primera parte este 18 de junio en 13 de las 17 jurisdicciones de nuestro país. La segunda y final será el 18 de diciembre cuando comience a regir en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. Desde los tribunales civiles nos despedimos, dejando los invitados a que sigan comunicándose con nosotros a través de las plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien. ¡Gracias!